Y mire, un reciente estudio revela que la compra de casas está cayendo en un 15% en relación al año anterior. Por ello, David Urias conversó con expertos para comprender a qué se debe este fenómeno y por qué algunos agentes de bienes raíces creen que este es el mejor momento para comprar una casa. Adelante, David. Buenas noches. De hecho, entrevisté también a una persona quien recientemente compró una casa. Le pregunté por qué lo hizo en medio de la inflación y me contestó que piensa que es una inversión a futuro. Walter Delgado compró una casa recientemente en el área de Dallas. Aunque la inflación podría disparar los precios y los intereses, decidió arriesgarse. A pesar de las tasas que podrían estar un poco altas de intereses, ¿crees que es un buen momento para comprar una casa? Yo creo que sí. Pensarlo bien, mirar qué es lo que vas a comprar, no comprar a precios locos. Hay gente que sí está vendiendo precios altos y pensarlo bien, tirar ofertas. Todavía va a haber una pequeña reducción. Pero desde el punto de vista económico, ¿es un buen momento para comprar casa o no? En estos momentos, comprar una propiedad tiene que pensarse dos o tres veces. Primero, analizar si tú vas a estar en esa propiedad cuatro o cinco años mínimo. Y también ver si está cerca de tu trabajo o quizás cerca de la escuela. Porque si estas tres variantes no dan de acuerdo, entonces no vale la pena comprar una propiedad hoy. Consulten a un agente de Bienes y Raíces quien explica qué debe tener en cuenta un comprador de casas en medio de la inflación. Que se informen bien con un banco primero, que es lo más importante, a ver si califican, cuánto es lo que califican, que estén de acuerdo con el pago que van a hacer y que asesoren con un agente de Bienes y Raíces para que los informen acerca de la casa, qué casa les conviene. ¿Pero por qué podría ser un buen momento para comprar casa? Los intereses aún así no están tan altos. Hace años vendíamos hasta el 18%. Actualmente no es tan alto. ¿De que en medio de la inflación, así como están los intereses, puedan subir un poco más? Es muy probable que, de acuerdo a cómo está la situación económica del país, de que suban los intereses. Situación que para agentes de Bienes y Raíces no debe preocupar a los compradores. No le veo ningún problema a como lo tuvimos en el 2008. Ahí sí fue algo grande. No creo que vayamos a pasar por lo mismo ahora. Algo positivo que ven los agentes de Bienes y Raíces es que en este momento, al existir menos compradores, existe mejor posibilidad que usted encuentre una casa que se acomode a su presupuesto. Adelante. Bueno, David, ¿y qué recomiendan los expertos para quienes recientemente compraron propiedades y piensan venderlas? La recomendación que hacen es, general, tomarse el tiempo para esperar en el momento y, por supuesto, tomar un par de años para disfrutar su propiedad y después evaluar la posibilidad de vender o refinanciar. Este me informe en vivo desde Dallas a David Urias, Noticias Univisión 23. Gracias.